¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Tribuna TV y aquí la información. El periférico, una de las avenidas más importantes de la zona metropolitana de Puebla y del país, constituye hoy por hoy uno de los peligros más notables para quien se atreve a utilizar esta importante vía de comunicación. Leonardo Torija. Y también le comprometo a la modernización del anillo periférico que será ecológico y vamos a construir una ciclopista para las jóvenes y la sociedad poblana. Este fue el compromiso que hizo ante 5 mil jóvenes el hoy presidente de México Enrique Peña Nieto, cuando en campaña visitó Puebla. Sin embargo, el periférico ecológico aún presenta serias deficiencias y aunque exige una cirugía mayor, pareciera que esta nunca llegará. Tribuna TV realiza un recorrido por esta vialidad, una de las más peligrosas del país, donde diariamente transitan más de 20 mil vehículos y nos encontramos con imágenes realmente vergonzosas. De oriente a poniente, el boulevard luce con luminarias destrozadas, grandes cantidades de basura, hierba crecida y autopartes de todos los vehículos, en su mayoría conducidos con exceso de velocidad, que han sido protagonistas de numerosos siniestros. Precisamente un problema grave del periférico ecológico son estas las incorporaciones a la izquierda que vienen de boulevard forjadores hacia el propio periférico ecológico o de la recta Cholula hacia el periférico y vienen a desembocar al carril de alta de esta vialidad con alto flujo vehicular, situación que si no lo hace uno con mucha precaución y con cuidado podemos generar un accidente. Pero eso no es todo. En algunas partes del periférico, como la desviación de la vía Tlizcayotl con dirección a la autopista México-Puebla, también se pueden ver baches profundos y las barreras de contención ya fueron destrozadas por las unidades que terminaron su loca carrera chocando. Otra deficiencia del periférico es que carece de puentes peatonales. Por ejemplo, la altura de Ciudad Judicial, donde diariamente se dan cita a cientos de personas, carecen de una estructura para que puedan atravesar de un lugar a otro. Incluso, únicamente existe este puente vehicular que podemos observar que obviamente no sirve para las personas. Ante esta situación, el periférico de Puebla se ha convertido en una trampa mortal. Pide a gritos de atención inmediata, pero en el gobierno estatal no existe ningún proyecto para atenderlo y únicamente esperan que la federación se acuerde de la entidad. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torrijas Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. La disputa por la posesión de una extensión de terreno en San Jerónimo Caleras llegó hoy hasta las páginas del periódico Reforma. Una carta pública dirigida al presidente Enrique Peña Nieto dio cuenta de las inconsistencias que han mostrado hasta ahora las autoridades en el estado de Puebla para poder devolver a los señores Juan Luis Flores Carpenter y Julio Alejandro Flores Pastrana una extensión de tierra ahora ocupada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Urbanas y Capesinas de Puebla y que ocuparon ilegalmente en el cerro de Xilónzi. Señalaron directamente a los señores Porfiria Flores Tlaminzi y Delfino Flores Melga de esta acción ilegal ocurrida desde junio de 2012, según consta en los expedientes judiciales 355-2012 y 96-2012 radicados en los juzgados VI y IX de Puebla. Desde que se conoció de la publicación de esta media plana de los inconformes no ha habido uno solo de los pronunciamientos en el gobierno del estado de Puebla. Hasta aquí la información, gracias por su atención. Les recuerdo las cuentas habituales en Twitter arrobafermaldonado número 15, arroba tribunamedios, arroba pdpuebla y arroba factory tv. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.